Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Te damos gracias, Señor, por aquellos momentos que de verdad nos cuestan trabajo glorificarte y alabarte. Qué fácil es alabar tu nombre cuando todo va bien, cuando las cosas salen como queremos. Pero al menos para mí, Señor, se me hace a veces casi imposible poder lograr darte la gloria cuando no suceden las cosas como tengo planeado. Enséñame cada vez más a confiar que todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios. Te ruego, Espíritu Santo, que nos permitas ser más dóciles a tu palabra, que me enseñes a ser más dóciles a tu palabra, que me enseñes, Señor, a profundizar toda la sabiduría que hay aquí y poder aplicar al menos lo que sea mi capacidad. Te pido por las personas que están escuchando, Señor, y que tengan sus necesidades. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con Ezequiel capítulo 32. El año 12, el primero del duodécimo mes, me llegó esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, entona un canto fúnebre sobre Faraón, rey de Egipto. Dirás esto, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Desapareció el león de las naciones? Tú eras como el dragón de los mares. Hacías hervir las aguas, las removías con tus patas y producías las olas. Esto dice Yahvé. Te echaré mi red y te arrastraré a la orilla con mis cuerdas. Te dejaré botado en el suelo, te esparciré por los campos. Haré que sobre ti bajen los pájaros del cielo, las fieras de la tierra te devorarán. Expondré tus carnes en las montañas, llenaré los valles con tus restos y con tu sangre regaré el país el día de tu muerte. Cubriré los cielos y obscuriré las estrellas. Cubriré el sol con nubes y la luna no alumbrará más. Por culpa tuya apagaré todas las estrellas del cielo y extenderé sobre tu país las tinieblas. Palabra de Yahvé. Muchos pueblos se estremecerán cuando anuncien tu ruina a las naciones y países que no conocías. Numerosos pueblos quedarán espantados al ver tu suerte. Sus reyes se pondrán a tiritar cuando haga pasar mi espada delante de ellos. Cada uno temerá por su vida en el día de tu ruina. Esto dice Yahvé. La espada del rey de Babilonia llega a tu tierra. Haré que caigan multitudes por la espada de sus guerreros. Los sepulteros de los pueblos acabarán con el orgullo de Egipto y todo su pueblo será exterminado. Haré perecer todos sus rebaños a orillas de las grandes aguas. Ya no las removerán ni el pie del hombre ni la pezuña del ganado. Entonces se calmarán las aguas de Egipto y sus ríos se deslizarán como aceite. Palabra de Yahvé. Arrasaré a Egipto, mataré a sus habitantes y quedará completamente vacío. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Las hijas de las naciones entonarán este canto fúnebre. Lo cantarán refiriéndose a Egipto y a su pueblo. Cantarán este canto fúnebre. Palabra de Yahvé. El dúo décimo, el quince del primer mes, se me comunicó esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, laméntate por la gloria de Egipto. Porque yo los voy a lanzar ahí donde están los que bajan al sepulcro. Y serán reunidos con todos los demás que fueron pasados a cuchillo. Egipto ha sido entregada y llevada con todos sus habitantes. En el reino de los muertos, los héroes más valientes junto con los auxiliares de Faraón le dirán. ¿Por qué van a ser tratados mejor que los demás? Baja y quédate entre los incircucisos que perecieron al filo de espada. Aquí están Azur y todo su ejército, masacrado. Pusieron sus tumbas en el fondo de la morada de los muertos y todo ese ejército rodea la tumba de Azur. Los que sembraban el terror por la tierra de los vivos fueron todos masacrados a espada. Allí están el Am con todo su pueblo agrupado alrededor de su tumba. También ellos sembraron el terror por la tierra de los vivos, pero fueron masacrados a espada. Estos incircisos bajaron a la morada de los muertos, arrastrando su vergüenza hasta los que bajan a la tumba. Los pusieron entre medio de sus víctimas. Allí están Mazoc, Tubal y todo su pueblo con las tumbas que lo rodean. Todos esos incircucisos sembraron el terror en la tierra de los vivos y luego cayeron a espada. Están todos acostados con los héroes antiguos. Porque estos hombres bajaron a la morada de los muertos con las armas en la mano. Pusieron sus espadas sobre sus cabezas y sus escudos sobre sus huesos. Porque su valentía los hacía temibles a la tierra de los vivos. Tú también te acostarás entre medio de los circuncisos junto con las víctimas de la espada. Allí están Edom, sus reyes y sus jefes. A pesar de su valor, cayeron a espada igual que los demás. Están acostados con los circuncisos junto con los que bajan a la tumba. Allí están todos los príncipes del norte. Y los hombres de Sidón bajaron con todo su prestigio a pesar de su valentía. Estos circuncisos están acostados entre las víctimas de la espada. Arrastraron su vergüenza hasta donde bajan a la tumba. Al verlos, Faraón se consolará por su ejército que cayó bajo la espada. Palabra de Yahvé. El que difundía el terror por la tierra de los vivos los acostará entre los circuncisos, entre las víctimas de la espada y junto con él a todo su ejército. Palabra de Yahvé. Ezequiel capítulo 33. Se me dirigió a esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, dirás esto a los hijos de mi pueblo. Les dirás cuando hago que caiga la espada sobre un país, la gente de ese país eligen a alguien de entre ellos y lo ponen para que vigile. Si ve que la espada amenaza el lugar, toca el cuerno y le avisa al pueblo. Si alguien oye el sonido del cuerno y no toma en cuenta el aviso y llega a la espada y lo corta, él es responsable de su muerte. Si oyó el sonido del cuerno y no tomó en cuenta el aviso, él es responsable y el sentinela que dio el aviso no tiene nada que temer. Pero si el vigía ve que amenaza la espada y no toque el cuerno, si el pueblo no es avisado y llega a matar la espada a alguien del pueblo, ese será cegado debido a su pecado. Pero le pediré el sentinela cuenta de su sangre. A ti, hijo de hombre, te he puesto como sentinela para la casa de Israel. Apenas oigas de una palabra que una palabra sale de mi boca, tendrás que advertírselo de mi parte. Cuando diga algo malo, malo vas a morir. Si no lo hablas, si no haces que se preocupen por su mala conducta, el malo morirá debido a su pecado. Pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Al contrario, si has llamado la atención al malo por su mala conducta y no se aparta de ella y no deja su mala conducta, morirá debido a su pecado y tú nada tendrás que temer. Hijo de hombre, le dirás a la casa de Israel, se oye decir, estamos bajo el peso de nuestros pecados y nos desesperamos sin esperanza de salir de ellos. Le responderás, tan cierto como que soy vivo, palabra de Yahvé, que no deseo la muerte del malvado, sino que se renuncia a su maldad y a su mala conducta y viva. Dejen, dejen el camino que han tomado. ¿Para qué morir, casa de Israel? Les dirás a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo salvará si después se pone a pecar y la maldad del malo no lo hará caer después de que se haya apartado de su maldad, por la misma razón que el justo vivirá. Aunque yo le haya dicho al justo vivirás, si se queda en sus méritos y se dedica a cometer injusticias, quedará en el olvido su justicia y morirá debido a la injusticia que haya cometido. De igual modo, aunque yo haya dicho al malo, morirás, si se aparta de su pecado y se dedica a hacer lo que es correcto y justo, si devuelve lo que se le ha prestado o que haya robado, si camina según mis mandamientos y no comete más injusticias, en verdad vivirá y no morirá. No se tendrá en cuenta todos los pecados que haya cometido, ya que actúo de acuerdo al derecho y a la justicia vivirá. Los hijos de tu pueblo dicen, la manera de ver que tiene Yahvé no es la correcta, pero más bien la de ellos es la incorrecta. Desde el momento en que el justo se aparta de la injusticia y comete algo injusto, eso mismo lo hace morir. Y cuando el malo se aparta de su maldad y se dedica a hacer lo que es correcto y justo, eso mismo le da vida. Aunque ustedes digan la manera de Yahvé no es correcta, juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta. Casa de Israel. El año duodécimo de nuestro destierro, el cinco del décimo mes, llegó a mi casa un fugitivo de Jerusalén. Me dijo, la ciudad cayó. Ahora bien, la mano de Yahvé había estado sobre mí desde la tarde antes que llegara el fugitivo. Y a la mañana siguiente, cuando llegó a mi casa el hombre, Yahvé me abrió la boca. Ya no estaba mudo. Entonces se me comunicó esta palabra de Yahvé. Hijo de hombre, los que se quedaron entre las ruinas en tierra de Israel dicen esto. Abraham era él solo y recibió el país en propiedad. Nosotros somos todavía muchos y el país nos pertenece. Les dirás esta palabra de Yahvé. Ustedes comen carne sin desangrar. Vuelven sus miradas a sus sucios ídolos. Derraman sangre y quieren así poseer el país. Moran en medio de ruinas. Y si siguen viviendo de manera escandalosa, ensuciando cada cual a la mujer de su prójimo, y quieren así poseer el país, añadirás esto, dice Yahvé. Tan cierto como que vivo, que los que viven entre ruinas caerán a espada. Los que viven en el campo serán devorados por las fieras salvajes. Y los que viven en guaridas y en cavernas morirán de peste. Convertiré a ese país una ruina. Echaré por tierra su fuerza y su orgullo. Y las montañas quedarán abandonadas sin habitantes. El día en que transforme el país en ruinas y en un desierto, debido a todos los crímenes que cometieron, sabrán que yo soy Yahvé. Sabes muy bien, hijo de hombre, que los hijos de tu pueblo hablan de ti a lo largo de los muros y en las puertas de las casas. Se dicen unos a otros, vamos a escuchar lo que viene de Yahvé. Entonces vienen a verte como si fueran a cualquier parte. Se sientan a tu lado para oír tus palabras, pero no las ponen en práctica. La mentira está en su boca y solo buscan su interés. Tú eres para ellos como una canción que les gusta. La voz es hermosa y canta bien. Escuchan tus palabras, pero no hacen nada. Pero cuando esto ocurra y eso va a ocurrir, sabrán que tenían un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, mis hermanos, este capítulo está fuerte, fuerte, fuerte. Tengo varios puntos. Ya tenía rato que no sacaba tantos, pero necesito detenerme en cada uno de ellos. Así que me iré un poco rápido. Ezequiel capítulo 33, versículo 3. Si ve que la espada amenaza al lugar, toca el cuerno y le avisa al pueblo. Si alguien oye el sonido del cuerno y no toma en cuenta el aviso y llega a la espada y lo corta, él es responsable de su muerte. Si oyó el sonido del cuerno y no tomó en cuenta el aviso, él es responsable. Y el centinera que dio el aviso no tiene nada que ver. Pero si el vigía ve que amenaza la espada y no toca el cuerno, si el pueblo no es avisado y llega a matar la espada a alguien del pueblo, ese será seguido por su pecado, cegado por su pecado. Mis hermanos, aquí nos está diciendo algo el Señor a cada uno de nosotros. Si tú ves, si yo veo que una persona está actuando en pecado y yo no soy capaz de avisarle que está en pecado por cobardía, por la falsa idea que tenemos de un respeto, que más que respeto es dejar que el hermano se condene. Si yo no soy capaz de hablar por miedo o por respeto, yo soy también responsable del pecado de mi hermano. Y más allá, si soy un sinvergüenza descarado que sé que es pecado lo que está haciendo y todavía más yo lo apoyo, peor aún, peor doble pecado, omisión y prácticamente como le llaman este, solaparlo, no se me viene la otra palabra ahorita, pero solapar ese pecado. Hace cuenta y es un pecado que vemos tan común entre los latinos. Si mi hijo está viviendo en amasiato y se trae a su mujer a vivir conmigo y yo lo dejo vivir en mi casa, estoy cometiendo doble pecado, porque una, está mal lo que está haciendo y yo no se lo estoy diciendo y dos, todavía más soy un descarado o una descarada y estoy apoyando ese pecado. Estoy peor que el que está cometiendo el pecado. Mis hermanos, nos va a pedir cuentas Dios de ese tipo de pecados que hagamos. Si yo sé que mi esposa, mi esposo, mi amigo, mi amiga, mi hijo, mi hija, quien sea, está cometiendo algo, especialmente los nuestros, como mis hijos en mi caso y mi esposa, y yo me quedo callado, yo tendré que pagar cuentas de ese pecado también. Yo tendré que pagar cuentas. Mucho cuidado con solapar los pecados de nuestros hijos o de nuestra pareja o de nuestros familiares. Mucho cuidado, porque de ellos rendiremos cuentas. No se traguen ese falso cuento que dicen afuera. Cada quien tenemos que respetar. Palabra de Satanás tienen que decir cuando escuchen eso. No, el Señor nos manda a ser sentinelas, vigilias unos a otros. Si ustedes ven que yo aquí digo algo malo en contra de la doctrina de la iglesia y ustedes no me dicen, ustedes pagarán por ese pecado también. Necesitamos cuidarnos unos a los otros, pero no cuidarnos como lo hace el mundo para hacerlo tumbar. No, para que no condene yo mi alma por decir herejías o para que no se condene mi hijo por hacer lo que está haciendo o mi hija o mi esposo, mi esposa o mi mamá, mi papá. La idea no es condenar a la persona. La idea es buscar la conversión de la persona, porque aquí dice, dice, dice Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se renuncia a su maldad, a su mala conducta y viva. Dios no quiere que mueran, pero si nosotros somos cobardes y no nos atrevemos a decirle a nuestro prójimo, miren, me duele decirlo y lo digo para la gloria de Dios, pero no saben cuántas veces me han tratado de censurar a mí y me han pues, me han pues, me han etiquetado de que soy criticón, que soy metiche, que me creo mejor que los demás, que me creo muy santo, que me creo muy puro. De todo me han etiquetado. Mi misma sangre, mi misma familia. Bueno, no mis, no mis hermanos y mis papás, pero mis tíos, mis primos. Me han etiquetado de que me siento mejor que los demás, que nomás me la paso juzgando, pero es que corregir al que esté equivocado es una obra de misericordia espiritual. Es una obra de misericordia y una responsabilidad. No nos podemos quedar callados. Ahora hay otros tan, tan perdónenme que lo diga, pero tan, tan atontados que dicen critica mi vida cuando la tuya sea perfecta. Es como decirle al doctor atiéndeme cuando tu cuerpo esté perfecto. No, no mis hermanos, tampoco nos vamos a ir para el otro lado. Tampoco vamos a, 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 a yo ignorar mis pecados y a ustedes si tirales con todo. No, tampoco. Sé que me entienden. Son gente inteligente. Así que mucho cuidado con eso. Segundo punto. Dije que me iba rápido a ti, hijo de hombre. te he puesto como sentinela para la casa de Israel. Apenas oigas una palabra, que una palabra sale de mi boca, tendrás que advertírselos de mi parte. No dice si quieres. Tienes que. Es tu deber. Es mi deber. De advertir cuando la gente está en pecado y no convertirnos en solapadores del pecado. Que, ah, bueno, voy a, un pequeño testimonio. Aquí me tocó con, con un sobrino mío que vino aquí y, y agarró novia. Le dije a mi hijo aquí en mi casa, lo siento, pero aquí no me respetas, por favor. Y hasta eso que gracias hasta donde yo supe, siempre lo hizo. Pero le decía a mi hijo, si van a estar en su cuarto, yo entiendo son mayores, lo que sea, pero con la puerta abierta, no cerrada. Lo siento, mi hijo, pero aquí no. Y te voy a pedir de favor, nunca me llegues borracho, ta, ta, ta. Si te, si te parece bien, bueno, y si no, pues búscale. Yo no voy a solapar un pecado. Suficientes pecados tengo yo para solapar otros. Y hasta donde yo me enteré, siempre supo respetar a mi sobrino. Yo nunca, nunca vi nada raro. Gracias a Dios, creo que sí nos respetó aquí la casa. Pero lo que voy es de que no importa quién sea. Hay padres tan atontados, atolondrados, que si su hijo le sale gay, los apoyan. Antes pueden estar en contra de eso, pero ya nomás sale un hijo. Ay, es que amor es amor. Es tan bueno hijo. Y van y los apoyan los tontos, ignorantes. Hay padres que, ay, es que es mi hijo. ¿Cómo lo voy a dejar en la calle? Véngase con su amante. Venga, yo la apoyo. Pobres padres, buenos pa' nada. No importarles la salvación de sus hijos. Y yo no me excepto. Dios me libre de que yo llegue a pasar por eso. Esperen el Señor y no. Pero si me ven que lo hago, díganme, mira nomás que tonto eres. A la bien, a la descarada. Es tan importante que nosotros entendamos que no podemos solapar el pecado. Porque cada pecado que solapemos, nosotros vamos a pagar cuentas de eso. Cada pecado que cometamos. En el versículo 11 dice, les responderás tan cierto como que soy vivo. Palabra de Yahvé, que no deseo la muerte del malvado, sino que se renuncia a su maldad, se convierta y viva. Yo te pregunto, ¿cómo lo va a hacer si tú no eres capaz de decirles? Quizás tú seas la única palabra de Dios que esa persona reciba. Versículo 16. No se tendrá en cuenta todos los pecados que haya cometido, ya que actúo de acuerdo con el derecho de la justicia vivirá. Los hijos de tu pueblo dicen, la manera de ver que tiene Yahvé no es la correcta. ¿Cuántos quizás estén diciendo ahorita? Eso es muy exagerado. Eso es muy fanático. Es una manera de decir, la manera que Dios enseña no es la correcta. No es la correcta. Si Dios nos dice algo y nosotros hacemos lo contrario, porque no estoy de acuerdo, porque me duele mis hijos, lo que tú quieras. Entonces eso estás diciendo. La manera de pensar de Dios no es la correcta. Por lo tanto, tú te conviertes en tu Dios y tú decides qué hacer con tus reglas. Perdóname, pero tengo que decir las cosas como son. Ya les dije, yo no soy de los que hay pobrecito. Yo no predico así. Y así como soy exigente con ustedes, yo tengo que trabajar en mis exigencias para mí mismo también, porque yo tengo mis debilidades y mis pecados. Yo sé que les estoy reflejando estos pecados, porque quizás no los tengo, pero tengo otros que sí los tengo. Entonces necesito trabajar en mí también. Versículo 19. Y cuando el malo se aparta de su mal y se dedica a ser lo bueno y justo, eso mismo le da vida. Qué hermosas palabras. Ya por último, el versículo 30. Sabes muy bien, hijo de hombre, que los hijos de tu pueblo hablan de ti a lo largo de los muros y en las puertas de las casas. Se dicen unos a otros, vamos a escuchar lo que viene de Yahvé. Entonces vienen a verte como si fueran a cualquier parte. Se sientan a tu lado para oír tus palabras, pero no las ponen en práctica. La mentira está en su boca y solo buscan sus intereses. Entonces no sé mis hermanos, pero yo cuando leía esto, lo primero que me acordé es de cuánta gente va a misa como si fueran a cualquier lugar con chores, con chancla, con chicles, usan el teléfono, les suenan a los hijos, les llevan comida, les llevan agua, los dejan correr, los dejan hablar, los dejan usar el teléfono como si fueran a cualquier parte. Y escuchan, pero nada ponen en práctica. Ojalá meditemos que la casa de Dios es casa de oración. Mis hermanos, me pasé demasiado. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Perdóname si hablé demasiado fuerte, pero ya necesitamos despertar. Miren, los hermanos en Belgia, los obispos acaban de hacer un rito misal para bendecir las parejas homosexuales, los de Alemania hicieron bendiciones de parejas homosexuales a izquierda y derecha. Tantas, tantas, tantas cosas que estamos viendo en la iglesia. La iglesia es santa, la doctrina es pura, pero de que estamos en apostasía, al menos en ciertas partes del mundo lo estamos, pero también no nos vamos a concentrar en lo malo. También estamos viendo grandes héroes cristianos en Nicaragua, dando la vida por el evangelio, siendo exiliados por el evangelio, siendo perseguidos, siendo censurados y siguen luchando. Oremos por nuestra madre la iglesia, pero también tratemos nosotros de ser mejores hijos para nuestra madre. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.